Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy, martes día 23 de abril del año 2024, el día del libro, precisamente, que se conmemora hoy. Les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Tradición, cultura y ocio se unirán de la mano en la localidad de Beneguera desde el día 10 al 13 de mayo. Una nueva edición de la Semana Cultural de Beneguera tendrá lugar del 10 al 13 de mayo. La programación incluye el espectáculo creado por la parranda de Beneguera, La Luna entre Cardones, que contará además con los solistas Pedro Manuel Afonso y Tania Gil, quienes interpretarán boleros, corridos, salsas y baladas, todos centrados en el amor, el desamor o los amores imposibles. También se representará la obra de teatro El Marqués de Punta Gorda. Habrá juegos tradicionales, hinchables para los más pequeños y la misa, que culminará también con la procesión de las artorchas en honor a la Virgen de Fátima el lunes 13 de mayo. Estas actividades son gratuitas y están organizadas por la Comisión de Fiesta de Beneguera con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. En la Semana Cultural de Beneguera se desarrollará del 10 al 13 de mayo del presente año. El día 10 de mayo habrá juegos tradicionales y meriendas a partir de las 19 horas. El sábado 11 tendremos el espectáculo de la parranda de Beneguera, La Luna entre Cardones, un espectáculo de la parranda de Beneguera con los solistas invitados Tania Gil y Pedro Manuel Afonso, donde disfrutaremos de cumbia, boleros, salsita y demás, que quedan todos invitados. El domingo habrá una mañana de hinchables y talleres y por la tarde una obra de teatro a cargo de la compañía Empeñados y ya para finalizar el lunes 13 con la misa y procesión de las antorchas. Nada, es decir que esta actividad está organizada por la COFIBE en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria. Invitar a todos los vecinos a que acudan a Beneguera y disfruten de la extensa programación que han creado para el disfrute de todas las familias. El Ayuntamiento de Mogán ha conseguido un año más la excelencia en cuanto a transparencia con una nota de 9,94 puntos. El Comisionado de Transparencia de Canarias ha publicado recientemente el informe de evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia de Canarias en 2022 y el primer semestre de 2023. Este refleja que el Ayuntamiento de Mogán ha alcanzado una vez más la excelencia en el cumplimiento de sus obligaciones informativas con un índice de transparencia de 9,94 puntos. El documento también recoge la aprobación en transparencia de las Mercantiles Municipales, Mogán Sociocultural y Mogán Gestión Municipal con 9,68 y 10 puntos respectivamente. Desde el año 2016, año en el que comenzó a evaluarse la calidad de los portales de transparencia de Canarias, el consistorio moganero ha ido progresivamente mejorando sus resultados, consellando en su primer informe 1,10 puntos respecto a los 9,94 actuales, que asciende a 9,87 si se calcula una media con los índices de transparencia de la Administración local y las entidades de capital municipal. Un año más estamos de enhorabuena, donde el Ayuntamiento de Mogán, junto a las empresas municipales, han sacado una excelente en la puntuación que se realiza desde lo que es el portal de transparencia, desde que la ley se puso en vigor, el Ayuntamiento de Mogán de forma consecutiva siempre ha aprobado aumentando la puntuación. Como bien decía, estamos hablando que hemos sacado más de un 9,5, en este caso ha incluido a las empresas públicas, por lo tanto los técnicos municipales están haciendo un gran trabajo con respecto a publicar todo lo que la ley obliga. El portal de transparencia permite a los ciudadanos hacer cualquier consulta de todos los asuntos que se tratan en el Ayuntamiento, tengan en cuenta que pueden consultar los presupuestos municipales, por ejemplo, decretos que se hayan publicado, todo lo que tenga que ver con materia de subvenciones, es decir, es, como bien dice la palabra, es un portal totalmente transparente donde puedes consultar todos aquellos asuntos de interés público que están al alcance de tu mano con tan solo un clic y que lo pueden encontrar en la página web. E incluso si se necesita cualquier tipo de documentación, pueden hacer una solicitud donde el Ayuntamiento de Mogán les contestará al respecto. Es el trabajo que se tiene que hacer día tras día, que seguimos cumpliéndolo y por eso la puntuación que obtenemos, al final hacemos ejercicio que nos corresponde y es que somos completamente transparentes con la gestión del Ayuntamiento de Mogán y todo lo que tenga que ver con la gestión pública. Hoy, 23 de abril, se conmemora el Día del Libro y queremos recordarles que el Ayuntamiento de Mogán, con motivo de esta fecha, está llevando a cabo talleres y actividades durante toda esta semana. Las Bibliotecas Municipales de Mogán organizan un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Libro. Comenzó el pasado sábado 20 de abril con talleres que se extenderán hasta el próximo jueves, día 25. Del 26 al 28 tendrá lugar la Feria del Libro en la Plaza Negra de Arguineguín con stand de librerías y editoriales, talleres, concursos de dibujo y presentaciones de libros. La Consejalía de Bibliotecas celebra esta efemeride con la finalidad de seguir fomentando la lectura y poner en valor el sector del libro con una programación variada para todas las edades y de la que es posible disfrutar en familia. La programación arrancó este pasado sábado 20 de abril y continúa hoy con taller de Scrapbook y Crea tu Cuento, la Biblioteca de Mogán Pueblo y la de Arguineguín. Los talleres de estos días culminarán con un fin de semana lleno de actividades y firmas de libros. Las personas que deseen más información o inscribirse en los talleres deben contactar al 928-1588-00, extensiones 1191 o 6128. Comenzaremos el viernes a las 6 de la tarde. Va a ser un fin de semana donde tendremos presentaciones de libros con muchísimos autores canarios como Santiago Gil, Daniel Martín Castellano, Andrés Odez, Juan Carlos Saavedra, Melanie Garzón que es ilustradora y muchísimos más que van a compartir con nosotros como también influencer Lola Ortiz nos presenta su nuevo libro. Deseamos que todos vengan a participar con nosotros. También tendremos diversos talleres, tendremos stand de librerías que harán ese día descuentos especiales y editoriales, así como también ilustradores. Sin más, espero que vengan todos a celebrar con nosotros el Día del Libro. Un saludo y buen día. El Centro Joven La Chirina acoge durante esta semana nuevos talleres, en este caso de cocina y de DJ. Dentro del programa de actividades que ha preparado este año la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Mogán con motivo de Mogán Joven 2024 se encuentran una serie de cursos destinados a jóvenes del municipio. La semana pasada la moda fue protagonista con la realización del taller Dab Cycling y esta semana toca el turno de los talleres de cocina de supervivencia y DJ. Ambos se realizaron el año pasado con éxito y este año repiten con buena participación. En el curso de cocina se pretende dar las nociones básicas a los alumnos para que aprendan cómo se elaboran platos sencillos y ricos que permiten darle una cierta independencia. Con el curso de DJ se pretende fomentar la creatividad y el amor por la música y las clases que tengan esta semana permitirá a los alumnos crear una mezcla propia que podrán mostrar al público el próximo domingo en la Pasarela Joven. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con el archipiélago canario con predominio de cielos poco nubosos o despejados prácticamente durante todo el día. Algunos intervalos matinales que se registrarán sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas se mantendrán más o menos como en la jornada de hoy las mínimas subirán levemente y las máximas podrán tener ascensos más moderados sobre todo en medianías y en la vertiente sur de las islas. En cuanto al viento en la provincia oriental tendremos viento de componente norte de floja moderado y en la provincia occidental tendremos viento de componente noreste. Pasamos a la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa presencia de nubes y claros en la jornada de mañana los intervalos nubosos más compactos serán al norte en las primeras horas del día en el resto del día tendremos cielos prácticamente despejados en nuestra isla. En cuanto a las temperaturas lo mismo las mínimas subirán levemente y las máximas también ascenderán siendo más acusado ese ascenso a las temperaturas en zonas de interior de la isla y también en la vertiente sur. En cuanto al viento será de componente noreste siendo más moderado en la parte sureste y oeste de la isla. En cuanto a las costas de la zona oeste tendremos régimen de brisas. Pasamos al municipio de Mogán. Como podrán ver en el mapa prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana y temperaturas que oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 17 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Disfruten de lo que quede de día y sean felices. Gracias. 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 Gracias.